Creo que es la primera vez que me van a ver así, sentimental, pero también es importante dar a conocer este tipo de noticias y más cuando se trata de pedir justicia, porque cuando pierdes a un ser tan especial como un perrito, no tiene una explicación, ¿saben? En este caso se está haciendo muy viral la situación que vivió Romina, una perrita de la señora Andrea, que desafortunadamente por irresponsabilidad, por falta de criterio, de sentido común de otra persona con otros perritos que los tenía sueltos, pues hubo un incidente, la atacaron y las heridas fueron tan graves que desafortunadamente Romina ya no podía estar con nosotros. Tomar la decisión de dormir a un amiguito, a una amiguita, a una mascotita, es una decisión muy difícil, su amiga Lili lo ha vivido y no se lo desea a nadie porque se requiere de mucho amor, se requiere de mucha compasión, se requiere de mucho compromiso y lealtad, pero también saber que vas a tener que tomar esa decisión, porque al final del día, por culpa de alguien más, por irresponsable, no pudiste cuidar a tu perrita, pues híjole, es complicado, ¿no? ¿Qué está pasando con Romina? Bueno, esta situación que sucedió es muy lamentable, se está pidiendo justicia y al final del día también los otros perritos no tienen la culpa, ¿no? Es culpa de las personas que son dueños de... Al final del día tienes un compromiso al tener una mascota y en este caso pues Romina sufrió las consecuencias. La mamá, que en este caso es Andrea y que tuvo 13 años a Romina, ha compartido videos a través de redes sociales y el principal que se hizo viral y que se está haciendo muy viral y que muchos medios lo están tomando para pedir esta justicia. Es precisamente un video que conmueve, ¿no? Que te hace llorar. Yo ahorita lo estaba viendo y me puse a llorar, ¿no? Porque siento esta empatía que ya lo viví y aparte ver cómo hizo esta despedida para su perrita es algo muy bonito, ¿no? Le dio todo lo prohibido y además le puso una música de fondo que era como si Romina estuviera narrando la situación, ¿no? Comer pizza de peperoni, comer chocolate, comer pollitos, salir a pasear, el hecho de decirle cuánto la va a extrañar, tomarle un molde de las patitas es algo tan emotivo, tanto que llena que por eso conmueve mucho, ¿no? Y es por eso que también se exhorta y se pide justicia para la perrita porque no es justo que por irresponsabilidad de alguien más pues pasen este tipo de cosas, ¿no? Y si no se para ahorita, pues no va a ser con muchas otras más personas, ¿no? Y bueno, las cosas están así. No sé si ustedes ya sabían de este caso. La verdad es que yo lo estuve viendo, lo estuve pensando y también es importante pasarles este tipo de notas, de informarles de lo que está pasando y bueno, nos vemos en la próxima y quédate aquí.